Yo no recuerdo a qué edad ni dónde te conocí Tampoco sé si alguna vez te has ido O estás muy dentro de mí Solo sé que puedo verte Desde siempre Y hasta el fin Como miel de cada noche Como el sueño Como el sueño más feliz Hicimos que la luna Se sonriera Al vernos pasar Tú y yo descalzos en la arena Bailándole al mar Tu vestida Como la Que ya viene Y que se va Más que amor Eres destino Donde vive Mi final Tu amor se sentó En mi corazón Tu hueso rayo La piel de mis sueños No sé dónde estás Conmigo estarás Y voy Voy marcado Voy marcado por tu amor 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 Voy marcado por tu amor